Asociado a la temporada de lluvias se han presentado varios eventos. Anoche nos reportaron los consejos municipales de gestión de riesgo de cuatro municipios. En el municipio de Andes, en la entrada al municipio de Andes, en el barrio La Linda, se presenta un movimiento en masa muy lento, entonces ha permitido tomar acciones. Ayer el consejo municipal de gestión de riesgo se reunió y recomendaron la evacuación de unas viviendas que se encuentran afectadas. Estamos hablando de alrededor de 60 familias que están ubicadas en este barrio y que están en riesgo por este movimiento en masa, que, repito, es un movimiento lento, pero ya está presentando afectaciones tanto en la infraestructura vial, en la vía de ingreso al municipio de Andes, como en algunas estructuras habitacionales. También el municipio de Magá nos reporta un colapso parcial del puente.